¡Tú fuiste mi cruz! ¡Tú fuiste mi cruz! ¡Te llevaste mi alegría! Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy me entristece tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo ¿Ya para qué? Y a te buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar, y un nuevo sol brilla en mi vida Amanece mi corazón, y una plegaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz Adiós, adiós Pasa moreno, que ya de ti no queda ni la sombra Tú fuiste mi cruz, te llevaste mi alegría Me quedé sin luz, me destrozaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, y hoy me entristece tu llanto Y de tu amor, con el tiempo fue muriendo De mi pena y mi dolor, ahora tú lo estás sintiendo ¿Ya para qué? Y a te buscar, todo se fue con tu partida Quiero volver a comenzar, y un nuevo sol brilla en mi vida Amanece mi corazón, y una plegaria por tu amor Quiero vivir, quiero olvidar, y ser feliz Adiós, adiós No, 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 no No, 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 no No, 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 no